¿De qué parte de nacimiento? Calcuta. ¿De qué parte? Soy adoptado, no soy realmente indio. Lion maneja materiales altamente inflamables, muy poco recomendables a priori para los espíritus escépticos. Nos referimos a espectadores que reaccionan con urticaria a las manipulaciones propias de culebrones o dramones sentimentaloides. Dicho lo cual, nos apresuramos a advertir que a nosotros, Lion nos emocionó sin provocar semejantes efectos secundarios. ¿A quién se le ocurre algo así? Empiezo a recordar. Por Saru, nuestro maravilloso hijo. Estamos orgullosos de ti. El asunto de fondo sobre el que se construye la historia de Lion es el insoportable destino de millones de niños de todo el mundo que cada año malviven abandonados en las calles, sin padres ni familia. Este filme quiere llamar la atención sobre esa lacra y despertar la conciencia para combatirla, narrando la historia verídica de un crío nacido en la India. Quédate aquí. Tranquilo, vuelvo enseguida. ¿Budú? ¿Budú? Dos actores interpretan el papel protagonista. El más joven de ellos, Sonny Power, de apenas cinco años de edad, con sus grandes y profundos ojos alegres, nos hace preguntarnos por el milagro que permite que un menor transmita en la pantalla tan arrebatadora cantidad y calidad de emociones. Por su parte, Def Patel, a quien descubrimos en Slam Dog Millionaire, realiza un trabajo excepcional, de los que acaparan grandes nominaciones y premios, con el Oscar en el punto de mira. Patel y Power encarnan a Saru Brirley, un niño que recorre involuntariamente 1.200 kilómetros en un tren. Por su mirada pasan la soledad, el hambre, el secuestro. Su odisea termina por llevarle a Australia y allí crece y se educa en el seno de una familia de acogida, generosa y afectuosa, de la que la madre, por cierto, está interpretada por Nicole Kidman. Siempre creí que podría mantener esta familia unida. Te necesito, Saru. ¿Y si encuentras tu hogar y no están allí? ¿Y tienes que seguir buscando? A sus 25 años de edad, los recuerdos de la infancia mueven a Saru a buscar imperiosamente a su madre y hermanos. Una vida que había olvidado. ¿Estás bien? Tenía otra familia. Una madre. Un hermano. Aún recuerdo sus caras. ¿Qué pasó? Como les decíamos, la película se adentra en un terreno minado y amenazado por situaciones lacrimógenas. ¿Cuánto duró el viaje? Un par de días. ¿Un par de días? ¡Ayúdenme! ¡Ayuda! En el relato de esta odisea, Garth Davis, el director, recorre una delgadísima línea y ustedes deben ser quienes diriman si pisa a un lado u otro de ella. Deben distinguir la sensibilidad de la sensiblería, las emociones honestas del sentimentalismo, la ternura de la cursilería. Y ¿saben qué? A nosotros nos ha encogido el alma esta película en más de una ocasión. ¿Puedes imaginar lo que se siente? Mi verdadero hermano grita mi nombre todos los días. ¡Gero! 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 ¡Gero!